Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén bien. El día de hoy vamos a abrir este refrigerador. Que no es un refrigerador, es un paquete que me mandaron mis amigos de Adam Audio. Para los que no conocen esta marca, es una marca de Berlín, Alemania, que se especializan en hacer monitores de audio. Los monitores que me mandaron aquí en este paquete son los T8V, son los monitores de 8 pulgadas que manejan. Y la verdad estoy muy emocionada de abrir este paquete porque tengo desde mayo esperando este paquete. Así que vamos a ver qué nos espera aquí adentro de esta cosa. Como siempre, mi mamá me está ayudando a grabar y desde el otro lado también mi hermana menor me está ayudando a grabar con otro celular. Porque estoy haciendo dos videos al mismo tiempo, uno para Reels, otro para YouTube. Entonces, sí. Vamos a ver. Ahora sí prometo no acuchillarme a mí misma. No es que estuviera sellada de aquí, es que literalmente toda la caja es como esta. Ahí está. Aquí tenemos la primera caja. Ya está gigantesca, como pueden ver. Está muy grande. Prácticamente está de mi tamaño. Así podré las frases con. Primer caja, lista. Vamos por la segunda caja. Se me vino con trozos. Y aquí tenemos la segunda caja que, como pueden ver, dice T8V. Y aquí está, como pueden ver, serie B. Y aquí del lado podemos ver algunas características que trae. Y como pueden ver, pues cinco años de garantías disponibles. La caja, la verdad, se me hace muy linda. ¿Cómo está? Se me hace, pues muy elegante. Se me hace elegante, se me hace, pues ahora sí, el marketing de que se vea bien. A lo que vinimos el día de hoy es abrir estos paquetes, ¿verdad? Voy a cerrar la Helix para poner los paquetes encima. Vamos a ver el primer paquete. Bueno, en este caso es segundo, pero hay que abrir el primero. ¿Qué tenemos aquí? Su cable para conectar a la luz. Y prácticamente te viene, bueno, aquí viene una cartita que donde te están diciendo gracias por escoger a Adam Audio. Ponemos mucha pasión dentro de nuestros productos y esperamos que ustedes disfruten la nueva serie T de monitores de estudio. Son diseñados y manufacturados con un estándar alto de calidad, entre otras cosas que a mí me han dicho que sí son 100% reales. Y viene firmado y todo por el director. Viene firmado por el director. Así que muchas gracias, Christian Hellinger, por estos monitores. Estoy segura que van a estar increíbles. Voy a hacer como si lo fuera a sacar de la caja. Y ahora sí vamos a sacar los monitores. Vienen envueltos en su plástico para protección. Y adentro viene nada más puro plástico para protegerlos. Ponemos la caja de lado y ahora sí el monitor encima para ver qué es lo que nos espera. He de decir que me pone muy feliz en abrir estos monitores porque desde hace mucho ya le había dicho a mi mamá que yo quería unos monitores de estudio. Y la gente de Adam Audio la verdad es que me sorprendió con este regalo, este detalle. No creí que alguna vez alguna marca de audio me buscaría para colaborar. Y estoy muy agradecida con Adam Audio nuevamente. Si no conocen estos productos y les gustan, vayan a su página a checar todos los demás modelos que tienen. De todas formas, en los siguientes días haré un review de estos monitores. ¿Qué pienso de ellos? ¿Los recomiendo o no los recomiendo? Y si son buenos para home studio o si a lo mejor tienen alguna otra especialidad. Y así se ven los monitores. La verdad es que están muy bonitos. Como pueden ver, es un monitor de 8 pulgadas. La verdad es que está de buen tamaño. Tiene su bocina y su Twitter y la verdad es que se ve muy elegante. Me gusta mucho cómo se ve. Y por la parte de atrás podemos encontrar dónde se conecta, los decibeles, entre todas las demás cosas. Primer monitor. Vamos por el segundo. Otra vez tenemos un cable de conexión. Tenemos más material de protección que no nos importa. Otra vez la carta. Y según yo, pues es el manual también. O sea, viene con todo y su manual. Entonces, está bien. La verdad es que sí me voy a dar el tiempo de leer el manual. Porque siento que sí vale la pena leer su manual. Para saber cuidarlos, para tomar precauciones y muchas cosas. Han dicho que son de los mejores monitores de audio que hay en el mercado. Entonces, pues sí, darles un buen gusto. Y nuevamente, a sacar el monitor. Y viene aquí su póliza de garantía. Y como vieron en la caja, decía que 5 años de garantía. La verdad es que luego hay marcas que no te dan pólizos de garantía. O tiendas que no te dan pólizos de garantía. Entonces, está bien. Creo que una marca sí tiene una confiabilidad muy grande. Más que nada por el nombre también que tienen. Y creo que ellos no se arriesgarían a que sus productos sean malos. O dan alguna especie de mal servicio. Me gusta. Y aquí está el segundo monitor. También es activo, al parecer. Yo no sabía que podían ser los dos activos. Pero esto es interesante. Lo digo porque los que yo tengo son más pequeños. Son de una gama más baja. Pero uno es activo, otro es pasivo. Entonces, va a estar interesante ver cómo funcionan dos monitores activos. Y aquí tenemos los dos monitores. Como pueden ver. La verdad es que se ven muy bonitos. Están de muy buen tamaño, de decir verdad. Creo que son monitores que si tienes un estudio grande. O si haces producciones grandes. Te van a servir mucho. Igual yo que no tengo un espacio. No es chico, tampoco es grande. Considero que mi estudio es un estudio mediano. Pero todavía lo tengo. Más bien todavía estoy trabajando en mi estudio. No es un estudio que ya esté terminado. Porque me falta ponerle acústica. Me falta ponerle más cosas. Vamos a ver cómo funcionan. Vamos a ver cómo se sienten las frecuencias. El sonido. Si rebota mucho, por lo mismo de que le hace falta una buena acústica a este lugar. Pero a pesar de eso, también creo que está padre el experimento de ver cómo funcionan estos monitores en un estudio que no es precisamente más acondicionado. Y si lo recomiendo o no. Si también sirve para hacer a lo mejor cosas un poco más chicas. Sé que estos tienen unos graves excelentes por todo lo que estuve leyendo y que me estuvieron diciendo. Y la verdad es que ahorita mismo los voy a conectar y los voy a probar para empezar a ver cómo funcionan. Y en unos días o tal vez unas semanas, depende del show que voy a tener y que me voy a ir otra vez. Voy a hacer el video de review y se los estaré subiendo aquí. Déjenme qué opinan, si ustedes ya conocían esta marca, si les gustaron los monitores, les da curiosidad, si tienen una marca preferida o si les gustaría también que me meta a revisar algún otro que le haga una comparación con algún otro monitor. Déjenme en la caja de los comentarios y yo con gusto los leeré a todos y les estaré contestando. Les recuerdo que me pueden apoyar en mi página de Patreon, me pueden seguir en todas mis redes sociales como KarolinBarba, me pueden encontrar en todos lados. De todas formas, les dejo aquí en la descripción los links de mis plataformas. También les recuerdo que pueden ir a escuchar a mi banda en su plataforma digital favorita. Estamos como Medical Negligence. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video.